Prefiero ser la gota que larga el agua a cero Y no la lluvia sorda que hiere sin saberlo Porque siendo gota llego a ti tal como soy sincero Prefiero ser silencio desterrado del bullicio Y no ruido salvaje que te tapan los oídos Porque siendo silencio llego a ti tal como soy un niño Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos, somos dos sin motivos Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos, somos dos sin motivos Prefiero ser segundos que va dejando el tiempo Y no triste rutina que colma tus momentos Porque siendo segundos llego a ti tal como soy Primero Prefiero enamorarme sin un plan sin sacrificios Y no pensar en tácticas, combates y castigos Porque enamorarme sin un plan Porque enamorarme no es mi plan, es mi destino Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos, somos dos, somos dos sin motivos Prefiero ser yo y que seas tú Prefiero ser yo y que seas tú Prefiero ser yo y que seas tú Somos dos sin motivos Somos dos sin motivos